Hola, se está subiendo otro vídeo pero quiero mientras tanto enseñaros unas cositas Si, voy a necesitar una plantillita de gel, pero quería enseñaros esto Son mis zapatos para vestirme de mantilla Aquí está La mantilla de eso ya lo traeré, es que quiero ver si me da tiempo pasarla por la Lavandería y que no me la rompan porque las mato Yo sé que la lavandería está muy buena, pero Son muy sencillos Esto es casi un vídeo express porque, ya lo digo Son muy, muy sencillos, pero a mí me gustan Y con una plantillita de gel Y una media cita negra, esto va a quedar de fábula ¿Os gusta? Dos mil, dos mil quinientas vueltas allí Total, como yo no me da un paso, el tacón tampoco es muy alto, pero Está muy lleno de chulo Muy lleno de chulo está Pero es que es bonito Me lo ofreció, me lo eligió él, pero Me había elegido cuarenta mil, pero Me lo aprobá No me voy a levantar porque Temo pegármela Y tengo un poquito de... Ahí va Taca, 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 ay, 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 contenta Pues esta es la primera cosa Bueno, ya tengo la mantilla El vestido La chaqueta Una bufondita por si hace frío ¿Qué más tengo? Me hace falta Los pendientes Y el alfiler Los pendientes y el alfiler Que van a ser grandes Y el bolso No sé si de caray Porque el caray es La concha de los galápagos Y está en extinción No sé si podré encontrarlo de caray Si no, pues llevaré cualquier cosa Y si no, pues una vela Y el bolso detrás de mi silla o algo ¿A qué molan? ¿Os han gustado? ¡Qué chulo! Estoy ilusionada Yo salgo el mate santo Si Dios quiere, el tiempo no lo permite Y se pone más clarito Porque el rocío nunca A la más mínima duda Lluvia No salgo Yo salgo Detrás de mi Virgen Vitoriana Detrás de mi Virgen María del Cielo Coronada María Rocío del Cielo Coronada Han coronado este año De la que mi hijo fue bautizado En la que mi hijo hizo la conformación La comunión Y la adunción de enfermo La lástima es que El sacerdote que está ahora No es el que más mola El que más mola está más lejos Está en la fuera de Malaga Pero por la otra punta Por donde yo vivo Esta es la iglesia El Corpus Christi José Sánchez Este es un sacerdote ¡Bua! Un hombre que ha estado en misiones Un hombre que conoce el hambre La necesidad De primera mano Que no está metido en un Un despacho Despachando Sabiendo No, no, no Este señor es Maravilloso Puedo decir que a mi A mi marido y a mi Es de los sacerdotes Que más nos gustan Y ya os digo Lo ha hecho todo con nosotros Nos casó Ha bautizado al niño Todo Lo ha hecho todo Entonces Pues lo digo Es mi sacerdote favorito Y el que está ahora En la cofradía De la hermandad del Rocío Es un sacerdote Pero A los siete del día Le hicimos una misa allí Y no se le corre El buen hombre Sabiendo que yo no estoy de acuerdo Con el aborto Pero se le ocurrió Meter la cuchara Y decir Habla del aborto Me sentó como Una patada En el mismo hígado Que creo que aquel día Eché más flema Es porque no le doy a las luces No acaba de arreglar mis postos Vete aquí Es más oscura Que un cerrojo Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ahora Pues ya os digo Es un sacerdote José Sánchez Fantástico Buena persona Y de estas personas Que de verdad Se entregan a otras Con devoción Con verdadera percepción De que lo que están haciendo Es una cosa muy buena Y a nosotros Nos lo hizo todo Y sobre todo Lo que yo más le tengo agradecido Es El hecho de De que a mi hijo Le hiciera La misa de comunión Confirmación E unción de enfermo La La extrema unción No se la di yo A mi hijo Ahora sí Yo sí quise que tuviera Y como el padre No lo prohibió Y él quería también Pues no hubo ningún problema Yo sí quise que tuviera Su comunión Tuviera su Confirmación Y tuviera su Unción de enfermo Y la tuve Lo tuve Antes de Antes de irse Mucha gente No le pareció bien Ni mal Pero bueno Me da igual Ese tipo de personas No están en mi cabeza Y yo hago las cosas Porque creo que son Las que acasé Y porque Este rizo Ya está muestrando ¿Eh tú? ¿Dónde me tarda A mí el pelo En rizarme? Ay Dios mío Qué pelo Y ya os digo Estoy contentísima No sé si voy a salir El martes O el jueves Porque es que Me gustaría salir El martes Ya sabéis Viene el hombre Con el botillo Dándole de agua A los cofrades A los hombres De trono Os explico Aquí hay mucha diferencia Y hay muchos piques Absurdos Con Sevilla Porque entre las semanas Ante la feria Hay unos piques Absurdos A no poder más Hombre A mí me ponen La semana santa De Málaga Y yo la prefiero Sin mil pares De veces Pero que también Hay que tener en cuenta Que es la que yo Me he mamado ¿Eh? Que no tengo por qué Echarle de expresión De ninguna clase A la de Sevilla Es la que he estado Y es preciosa ¿Eh? Pero claro La que yo he mamado Es como si tú Algo te lo tienen en vena Y E intentan Quitarte esa idea De un Que yo no creo Que haya que ser más bueno Que sea Ah, el riso Oye No se me pone Ahí No creo que haya Quitado El mérito A alguien Para dárselo A otro No No lo entiendo La verdad es que no Y Málaga y Sevilla Siempre están con ese rollo De No, la mía es más buena No, la mía es más buena Pues si hay bien Sevilla O Alá Que es Málaga Y juega también Eso lo he escuchado yo ¿Eh? Que eso Os puedo dar fe Que eso es así ¿Eh? Que juega el fútbol El Málaga Que le metan Si juega el Sevilla Que le meta el Betis Entonces A mí ese tipo de cosas Pues no me No Aquí se lleva Hombres de trono Porque aquí no se lleva El trono Al costado completo Aquí se lleva Aquí En el hombro El pase Aquí se llama La Mesida Malagueña La Mesida Del Mediterráneo La Mesida Malagueña Es un pase Ondulante Tal y como si Fuera viajando Encima de una ola El trono Es muy bonito Y en Sevilla Pues son Costaleros Y hombres Que van guiados Por su hermano mayor Que les va dando el paso Y van Haciendo como así Titi 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 En Málaga Pues Esos hombres de trono Van Con su corbata Con su Faraona Con sus cucuruchos Lo que sea Faraona Se le llama Para que no lo sepáis Es La media túnica Que se sabe Que pone en la cara Pero que en vez De ser un capirote Es una media túnica Y caen aquí A los lados Es una faraona Y que decir Hombre Que yo busco En Málaga Estoy loquita Y con mi virgen De Rocío De la calle La Vitoria Mi familia Es oriunda De allí Mi niño Ya os dije Que Yo me casé allí Yo Yo estoy loquita Y no voy más a misa No me relaciono más Por culpa del cura Que el cura no Lo voy a decir porque Cuando vino José Sánchez A celebrar La misa No le pondría Muy buena cara El hombre no dijo Nada por supuesto Pero no quiso Con celebrar Con ella Con él Con él Y Dijo que tenía Que ir a comer Con su madre Como si una misa De ese calado Emocional Se pudiera Se pudiera Posponer Por una comida Materna En fin A gusto de todo El libro de los colores Está escrito Está por escribir Y Entonces ya después Entonces ya después No sé que le pedimos Un favor A José Sánchez Que volviera Al Rocío Y nos dijo Que no Que nosotros fuéramos Su parroquia La del Corpus Christi En el palo Cada vez que quisiéramos Es que está de aparcar Aquello más malo Ay madre mía Y yo como estoy Con el pataé Pero que él no venía A Calle de la Victoria Porque No Porque el cura De la Calle de la Victoria No Es un tipo Que en mitad De una misa de difunto Te suelta Que está en contra Del aborto Y cuando tú lo miras Dices Amor Mi hijo está enfermo So capullín Que voy a decirte Que estoy a favor De haberlo matado Que estoy en mosqueda Porque se ha ido No porque No porque Este huir Es enfermo Entonces pues De esa De eso hay La viña Del señor Puñado Pero yo estoy loca De contenta Cuando hago Me haré foto Bueno El fotógrafo Será mi marido Y si no Ya me veréis Me pondré aquí Pondré la cámara lejos Para que me veáis Los zapatos son chulos Que su Yo creo que son los propios Porque Caladito así Y compraré Las plantillas de gel Estas de Ay De los torchos Que no resbala O que hace más puente Pues yo es que tengo Los pies planos Hace más puentecillos Entonces yo os digo Estoy emocionada Estoy emocionada Este pelo Me tiene Esta la Oye chicos Chicas Viajeros En el camino El sol No acaba de Asentarse en Málaga Os lo digo Probablemente Esto tiene pinta Que va a ser Soleada La segunda parte De la semana santa La primera No no era china Esto tiene pinta De eso Me va a dar mucho Porque yo quiero ir Porque yo quiero ir Detrás de mi Bien De Rocío De Penitente Echaremos Unos bocadillitos Atrás Unos sándwiches Una bebidita Oh que me he hecho De mi muñeca Una bebidita Pero que me da mucho coraje No tiene pinta De llover Ya os digo Es una cosa Muy rara Pero El tiempo La semana santa Que siempre Tienen que terminar A tirones de pelo A más cosas Ayer no salieron Los traslados Vamos El traslado Ayer era el traslado Del señor cautivo De Málaga Señor cautivo De Málaga Que mueve gente Para parar Un tren El señor cautivo De Málaga Puede llevar Dos mil o tres mil Personas Esta penita Entre detrás Y es un señor Que es una imagen Que Es un hombre Le pasa igual Que la virgen De Rocío Es una estatua Conformada Con un hombre Y cuando Los mayordomos Están vistiendo La estatua Te dicen Es que es un hombre Y le ponen Una salla blanca De tal modo Que la salla La anudan A la cintura Con un cordón Marrón Y cuando Él va caminando Va haciendo La salla Entonces Si tú lo pillas En un plando Muy largo Parece enteramente Que viene andando Y Málaga Se vuelca Con el cautivo Que sale Mañana Dios Mediante Agua Mediante Málaga Se vuelca Con el cautivo No os podéis Hacer una idea Nos volvemos Locos Perdiotos En serio Primero Que diga Lo contrario Miente Nos volvemos Locos Perdiotos Así que Nada Pues hasta ahora Seguro este vídeo Mi look Cuando pueda Que creo que ya No tardaré mucho Me voy a enseñar A editar vídeos Y entonces Ya todo será Más fácil Porque esto Es un rollo No podés ni parar Cada vez que me llaman Al teléfono Hoy no me van a llamar O sea Hoy vas a dar La cosa tranquila Porque Es domingo De pipiripingo Bueno chicos Buena tarde Para todos Allá Donde os encontréis En el lado del mundo Que estéis Si vais a almorzar Buen almuerzo Si vais a desayunar Buen desayuno Y si os vais a cenar Buena cena Disfrutad de todo Lo que podáis Las personas Que venís a disfrutar De la semana santa Y si no podéis Ah Hay otra cosa Muy bonita Que hay Aquí en Malabar Que la han hecho Este año En 4D O en 3D No me acuerdo bien Escuchéis La agrupación De cofradía Que ahora mismo No sé dónde está Si alguien Por aquí abajo Me la puede decir Se lo agradecería Mucho Pues la En la agrupación De cofradía Han puesto Como tú entras Y está oscuro Y hay como Un vídeo En 4D Donde tú ves Los pasos Que parece Que estás dentro De la procesión Y siente Y siente Uy que me he hecho Doña Y la muñeca Uy Y siente Lo que se siente Dentro de la procesión Eso tiene que ser Digno de ver Dura hasta Final de semana santa Me parece O a final de marzo Eso tiene que ser Digno de ver Así que chicos Si queréis Ahí tenéis otra opción Para pasaros Yo La opción que quiero Es el martes Por favor Bueno Que comáis bien Que seáis buenos Un poquito malos También ¿Vale? Y Nada Aquí estamos Para lo que queráis Los Lua Look El paso a paso De los Look Ya cuando Edut Edite un día De mi vida Os lo voy diciendo Lo que hago La Naked 5 Va para arriba La Naked 4 Va Al vertedero Directamente Porque no Se la daré Una cría Porque no 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 Y no A lo mejor Me falta algo He comprado El pegamento Con glitter Y bueno Pues me pego Mis cositas Para que no escapen No sé Qué hacer con ella De verdad No sé Qué hacer con ella No sé Un Bichazo Un besazo Buen almuerzo Nos vemos luego En la tarde Chao Pescao ¿Vale?